Y te sigo pensando Yo solo pienso en ti Mirarte a los ojos, encontré tranquilidad Y al rozar tus labios rojos, ya no te quería dejar Quizás lo más extraño fue que en un día te llegué a sentir Como aquello más hermoso, hoy no te puedo olvidar Y te sigo pensando, yo te sigo besando Aquí en mis sueños, ay Diosito, no te puedo olvidar Y te has metido profundo, aquí en mi corazón Que por más que pasen las horas, la ilusión sigue siendo pum pum Carita de ángel, tú me has enamorado No sé si es como bailas o esos besos de miel Solo sé que me gustas, que sueño con besarte otra vez Y luego tocar el cielo, si yo te tengo cerquita de mí De tarde a temprano, encontré felicidad Y eso que andaba lastimado por lo que llaman amar La luna fue testigo de besos, caricias y algo más Y la música cupido que nos acercaba más y más Y ahora que no estás conmigo La ilusión se quedó en mí Porque al haberte conocido, mi corazón volvió a latir Solo por ti Amor Y te sigo pensando, yo te sigo besando Aquí en mis sueños, ay Diosito, no te puedo olvidar Y te has metido profundo, aquí en mi corazón Que por más que pasen las horas, la ilusión sigue siendo pum pum Carita de ángel, tú me has enamorado No sé si es como bailas o esos besos de miel Solo sé que me gustas, que sueño con besarte otra vez Y luego tocar el cielo, si yo te tengo cerquita de mí Cerquita de mí Cerquita de mí Oh, cerquita de mí Oh, solo pienso en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video